Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Rubio Mega Vamos a continuar, en el capítulo anterior recuerdo que no capturé ningún Pokémon O sea que para la gente que ha dado RT del capítulo anterior No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Porque recontaré todo, ¿vale? Tanto del capítulo anterior como los del siguiente Y ahí, pues, buscaré, pues, el que salga si capturamos algún Pokémon Que de momento no sé, pero parece que tiene toda la pinta de que vamos a capturar algún legendario No sé cuál, pero ya lo veremos, ¿vale? Creo que va a ser Rayquaza Me da a mí, ¿eh? Me da a mí, ¿eh? Me da que va a ser Rayquaza Bueno, vamos a ello chicos Ok, pues, lo dicho, ya que estamos aquí, tenemos que irnos a la... ¿Cómo era? Cascada Meteoro, ¿vale? Y en la Cascada Meteoro encontraríamos otro fragmento de Meteorito A saber, a saber, ¿vale? Ya lo veremos Y nada, pues, pues, pues vamos a ello De acuerdo Volamos, venimos por aquí Y hay que ir al otro lado de joven Que lo bueno es que con este pájaro, madre mía, lo rápido que... Que lo hacemos todo, ¿eh? Vale, la Cascada Meteorito Si no recuerdo mal, estaba por aquí Está bosque Petalia, un poquito más adelante Eh... Ruta 114 Eh... Ruta 113 Pues lo para dar... No, me lo he pasado Me lo he pasado, hay que ir un poquito más para acá Es... 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 Aquí, 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 aquí Ahí está, Cascada Meteoro, perfecto Ah, no me deja, espérate Eh... Ahí, a ver, madre mía Hay que irse más para atrás De acuerdo Ahí Es que... Pígate tú, ¿eh? Bueno, hemos... Hemos bajado, ¿vale? Pues ya está, pues se lo que cuenta A ver ¿Qué es Cascada Meteoro? En Cascada Meteoro podemos ir para atrás O podemos meternos aquí Que aquí justamente no tendría que ir, claro Por aquí arriba ¿Hay algo? No No lo parece Voy a ponerme las antenitas Que antes Bueno, la primera vez que vine por aquí No pillé lo que había ahí abajo de la cascada Pero ahora tiene toda la pinta de que sí que voy a poder cogerlo Así que Espérate Eh... Vente para acá De acuerdo Venimos por aquí Hacemos surf Vamos a movernos Hasta aquí Que aquí había un objeto ¿Dónde está? Bueno, ahora lo descubriremos Ah, mira, justamente aquí delante Super Ball ¿En serio? Bueno, va Tenemos Super Ball, ¿vale? Y no hay nada más Así que volvemos otra vez a hacer surf Subimos la cascada Que supongo que igual Cascada Meteoro Habrá que usar cascada Yo que sé De acuerdo Vamos a ello A ver si lo sube Me imagino con los tentáculos ahí agarrándose por todos lados Está guay, ¿no? En mi imaginación está guay Y por aquí no hemos entrado nunca Así que a ver En teoría no hemos entrado nunca Que igual sí Pero creo que no, ¿eh? Vale, sacamos a Volcarion El cual le va a decir contigo no, bicho Y nos vemos Seguimos por aquí A ver a dónde nos lleva Vale, tenemos más agua Unas escaleras Y esto Aquí es donde entrenamos los amantes de los dragones A veces viene el campeón de visita ¿Ves cómo somos algo especial? O sea, aquí no podía acceder Hasta que he tenido la última O sea, hasta que me he pasado la liga Pokémon Digo yo Pues supongo que serán Pokémon fuertes, ¿no? Fuertecitos Vamos a verlo Pues sí Niveles 47 No está nada mal Un buen sitio para subir de nivel a los Pokémon, ¿eh? De acuerdo Le metemos fuequito No es muy eficaz Vale Me ha hecho algo de pupa, ¿eh? Pero bueno Le metemos los lanzallamas Y acabamos con Flygon Y creo que voy a tener que cambiar a este hombre, ¿eh? Porque como aquí haya O sea, como aquí haya entrenadores de tipo dragón Pues igual Vamos a tener que ponernos alguno Que pueda hacer algo contra los dragones Por ejemplo, Glali Que cuando son dragones con voladores Que la mayoría lo son O la mayoría de los que me he encontrado hasta ahora por lo menos Pues... Puede hacer algo, ¿no? Ok, Pokémon Cambiamos a por Canyon Por Glali Y ya podemos continuar Vamos a ver Por aquí ni nada Por aquí no se puede subir Y por aquí tampoco Habrá que meterse el agua Ok, nos metemos al agua Vamos a ver Por cierto Quito esto de aquí Vamos a ver aquí los Pokémon Que podemos encontrar aquí igual Aquí se puede encontrar Pokémon Que no tengo todavía, ¿eh? No te salgas, tío No te salgas Por favor Bueno, ya de paso Vamos a mirar Qué Pokémon es el que tenemos por aquí cerca, ¿eh? Vamos a ver Es un Golbat Quita, dicho Contigo no Vale Venimos para acá Podemos bajar la otra escalera también Pero yo creo que igual Hay que continuar por aquí, ¿no? No Por aquí va a ser que no Pues bajamos la escalera por aquí A ver Ya estamos En serio Ok Otro Golbat Qué pesadilla, tío Qué pesadilla de Pokémon De verdad Son ratas con alas Venga Huir Nos vemos Venga, Golbat Adiós No seas pesado No vuelvas Va a quemar la escalera A ver dónde nos lleva Ok Habrá que volver a meterse aquí el agua Hay Pokémon Y dos Pokémon de agua por aquí Que todavía no hemos visto, ¿eh? Y hay otra cueva para meterse Pero por aquí se lleva a otro lado, ¿no? Es que esto es grandísimo, tío Como para explorar todo ¿Dónde me lleva esto ahora? Otra cascada ¡Oh! Un objeto Pepe Máximos Ok Por aquí ni nada más A no ser ¡Eh! Ya no sé Ya no sé Ni sabré que ha sido eso De acuerdo Por ahí no me puedo meter, ¿vale? Entonces tendremos que volver Lo bueno Espera, espera Para allá ni nada, ¿no? Ni para allá Ok, pues entonces sí Venga, hagamos surf Y salió por la Por la Entrada de la cueva De otra cueva De que hay arriba O gruta O lo que sea, ¿no? Vale Antes de nada ¡Eh! ¿Qué Pokémon es este? Vamos a mirarlo ¡Ah! Se me ha escapado Es que tenía la antena Y con la antena No se puede hacer Lo que yo quiero hacer, ¿eh? Va a ser en la cosa esta, ¿verdad? No Ahí Trozo de estrella Bueno, ya veremos Para qué nos sirve esto Me voy a quitar No, no me lo voy a quitar Continuemos Me sale un poquimito A ver qué es Un Golbat seguro Vale, va Golbat Por favor Vete a tu casa Vete a tu casa Ok Continuamos No hay nada para los lados Nos metemos en el agua otra vez Madre mía Qué pesadilla, ¿no? Tanto agua Tanto salirse Garra dragón O sea, que he venido para acá Para pillar solamente un MT Vale Habrá algo por aquí a lo mejor Por lo menos No Pues nada Nos toca volver otra vez Hemos venido para acá Por un MT Y para un PP máximo De estos Y ya está Pero bueno Se sigue Se sigue y ya está, eh Aquí Nunca Nunca se para A ver Hay que volver por aquí Pero, eh, claro Por aquí Entonces no No se baja Y por ahí Había movido que tampoco A no ser Había un objeto ahí Por eso Por eso estaba Ese hueco ahí En esa parte De acuerdo ¿Ves el otro Golbat? Estoy a punto De meterle un repelente, eh Estoy a punto De meterle un repelente Para no encontrarme Nada más aquí Porque madre mía Como solamente salga un Golbat Es que Es alucinante Vale Ni nada Es para acá Pero ahí no puedo acceder Y lo que hay ahí Son las cosas Estas Que hay una Una piedra de evolución De algún Pokémon No sé de cuál Pero no sé de nada más Pues nada Nos metemos en el agua otra vez A ver si por ahí Encontramos algo más Por aquí no Esto es la entrada Y por aquí Hay una escalera Que es lo que todavía No he No he usado Vale Bajemos Me pongo otra vez esto Vaya Ni nada Tenemos una entrenadora Luchamos contra ella Pues sí, ¿no? Yo creo que sí ¡Eh! Eso no ha sonado Espérate ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon es? A ver, a ver ¿Qué Pokémon es este? ¿Un Cliffhary? ¡No! Se me ha ido Bueno, pues nada Pues bien Me estaba poniendo nervioso La muchacha esta Y busco Lo que está ganando Siento como si Estuviese proponiendo Que combate contra ti Claro, estaba intentando Huir de ella Para poder combate Contra el Cliffhary Pero es que No era posible, tío No era posible así Luchador Lo no te desafía De acuerdo Vamos a ello Y me saca Pokémon Psychico Quizás No sé Tiene pinta De Psychico Voy a darle Luchadura A ver Mienchao Vamos a ver No es muy eficaz Pero bueno Me lo he cargado igual Pues no la Psychico Entonces, ¿no? Vale Hemos ganado Claro no Si es Lucha Adora Tendría que ser El tipo Lucha, tío Que eres tonto Vale Aquí tenemos algo O sea Otra escala para subir Y por aquí Que no Que no tengo estas pintas Porque me guste Es que soy un Doma Dragón Y esto es lo que hay Pues nada Peleas y más peleas Otro Pokémon Que utilizo solamente Altaria me saca Pues Altaria No va a durar En cuanto le meta Congelación Se va al carajo Ala Lío, peritación Altaria Para tu casa De acuerdo ¿Qué hago? ¿Tiro para arriba? ¿O tiro por abajo? Porque igual Volcánio Sube al 74 Vale Vamos a salir por aquí Por ahí algo Pero ese no es el Clefairy, eh Ese que quiere salirme ahora ¿Qué Pokémon es este? ¿What? No ¿Cómo que te ha visto? Ah, tío De verdad Bueno Me voy a poner la lanterita Otra vez ahora Me está saliendo Pokémon Que no tengo ¿Vale? Hay ocultos Para que yo le dé ¿Vale? Para capturarlo Pero que no me deja Si es que no me deja Si no me dejas No puedo hacerlo, tío Vale Venga, va Venga 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 Tú puedes, Manu Ponte las antenitas Que te quedan esas tan monas Vamos para arriba Antes de nada Antes de continuar, eh Que aquí igual Encontramos algo Pues de momento no No hay nada Este Pokémon Es un Golbat seguro Ah, no Es un Solrock Da igual Tengo ya el Solrock Así que me da igual también Y continuamos A ver si me aparece algo Que no sea Lo típico Porque, madre mía Vale Vamos por arriba Combate doble, ¿verdad? Antenitas Bueno, venga, va Siempre hemos echado a dúos Juntos somos más fuertes Llevamos 50 años casados El vínculo que nos une Como pareja es fuerte Como un roble La pareja mayor Juli y Nela Te desafía Me saca Medicham Y Ariyama Bueno Pues Lali y Odenini A ver qué hacen juntos De acuerdo Por un lado Liofilidad Porque triturar no vale Son dos de tipo lucha Me voy a agarrar a Ariyama Que me da más miedo, eh Y después Eh Tipo lucha no Bueno, tipo lucha igual A A Medicham Es que Medicham Tiene pinta de tipo lucha psíquico, ¿no? O algo así Bueno, me voy a agotar Me voy a agotar a Ariyama Si sigue vivo Y si no le damos al otro Por lo menos nos cargamos a uno Vale Se ha quedado vivo Ahora El me voy a agotar Acaba con él Por favor ¡Oh, no! Truco fuerza Vale Tiene que cambiar el balón Esto está bien con su defensa Es súper eficaz La defensa disminuido De acuerdo Pues Liofilización a Medicham Y Megagotar A Ariyama Usa guante Vale Vale Medicham está afuera Lo podría haber hecho así al principio Pero bueno Y ahora Vamos a ver Ziggs sub el treinta y seis Venga Vamos a agotar Ha aguantado Pero Hay que cargárselo como sea, ¿eh? Así que golpe cabeza Y un gancho alto Se hace falta también Venga, por aquí Vamos rápido Ok Menos mal que Gali Está en bastante nivel Y por eso tiene también Más velocidad Muy bien Gali sube al treinta y tres Perfecto Y Crepedio sube al treinta y seis Bueno, no está mal Perfecto Ganamos el combate doble Y podemos continuar Eh, por aquí algo Ah, ya sé dónde estoy Nene Espera que sigue subiendo Otra vez Golbat ¿En serio? Venga, venga Va, venga, va Huir Escapó sin problema Continuamos, chicos Y ¿Qué hay de esta gente aquí? Ya tenemos nuestro poder Fragmento de metodito ManuCraft Y tal como ya he previsto Ahora comprendo muchas cosas Permite que os presente Esta honorable dama Es en diente directa Del clan Meteoro Así es Soy miembro del clan Meteoro Una de los herederos Y receptores de Saber Antiguo Con la misión De transmitirlo A las generaciones futuras Nuestro es el conocimiento De la mega evolución Otorgado por el gran Rayquaza Que lo inició todo Desde la más remota antigüedad La región de Hoenn Ha sido escenario De atroces calamidades Lluvias incesantes De meteoritos llegados De los confines Del espacio exterior La furia De los Pokémon Ancestrales En sus apariencias primitivas Y quien nos salvó De entrar en suceso Fue el divino Y gran Rayquaza El cronista elegido Entonó sus ruegos Ante la piedra Arcoiris Como respuesta El cuerpo de Rayquaza Se vio envuelto En una luz brillante Y cálida Y adoptó Un aspecto distinto El poder de aquel Nuevo Rayquaza Era tan terrible Que ni siquiera Los Pokémon ancestrales En sus apariencias primitivas Pudieron hacerle frente Así reza la leyenda La leyenda arcoiris Los ruegos del cronista El cambio del aspecto De Rayquaza Todo concuerda Con lo que nosotros Ya sabemos Acerca de la mega evolución Si Así es El proceso Se relaciona Con las personas Los Pokémon Y ciertas piedras De especial poder Y que provoca La ulterior Mutación De aspecto De los Pokémon Es lo que las generaciones Sucesivas Han venido a llamar Mega evolución Entonces El proceso de mega evolución Fue revelado a la humanidad Tras el encuentro con Rayquaza Entiendo Pero hay algo Que todavía me escama Es sobre ese cronista Que has mencionado Los cronistas Son los poseedores Del conocimiento Y del poder Para invocar a la gran Rayquaza En tiempos de crisis Y calamidad En la época actual La cronista es Tristana Ahora El mundo se enfrenta Al advenimiento De una tercera calamidad Tristana comenzó Hace ya tiempo A adoptar medidas Para prevenir la catástrofe Entre sus preparativos Para la invocación Del gran Rayquaza Confía cita la organización Los rudimentos Para sacar de su letargo Al Pokémon ancestral Y ahora recorre el mundo Reuniendo todas las piedras Activadoras que necesita Para culminar su misión Como suponía La mujer que ha aparecido En el centro espacial Es miembro del clan Meteoro Pero me cuesta creer Que haya estado involucrada En los planes Para revivir al Pokémon ancestral Es plenamente consciente De su tremendo poder De los estragos Que causaría en la meteorología Y de las posibles consecuencias De estos cambios Y aun así Decidió implicarse ¿Acaso no pensó Ni por un momento En todos los humanos Y Pokémon cuya vida Ponía en riesgo O es que lo consideró Un mal necesario Para evitar otro mayor El meteorito Que amenaza ahora A nuestro mundo Todo existe En un equilibrio Constante y delicado La historia está destinada A repetirse En la antigüedad Nuestro clan Se vio obligado A realizar Un enorme sacrificio Para poder superar El desastre Decidieron asumirlo Como un mal menor Necesario para el bien mayor Que suponía La paz prolongada Tras el desastre Como consecuencia Hemos podido gozar De un mundo de prosperidad Para humanos Pokémon y naturaleza ¿No estamos haciendo Lo mismo ahora? ¿Crees que es posible Proteger algo realmente Preciado Sin sacrificar nada A cambio? Tristana está siendo Fiel a sus creencias De eso no cabe La menor duda Es bien consciente Del alto precio Que deberá pagar Y lo acepta Aun sabiendo Que probablemente El mayor de los sacrificios Será el que deba Realizar ella personalmente Uff Hay que respirar ¿De veras? Entiendo Gracias por todo O sea que Si tiene que matar Ella misma Siento una estrella En inquietud Que no termino De explicarme Pero mi intención Rara vez me falla Voy a regresar A la ciudad férrica Debo visitar La sede de Devon S.A. ¿Otra vez? Vale Si hablamos con ella ahora El guapero De caballos plateados Se ha marchado A la ciudad férrica ¿Puedo bajar por aquí? Perfectamente De acuerdo Eh Es para abajo Pero claro Depende de por donde me meta Porque por aquí Estaba La piedra Aerodactilita Pero ¿A dónde se va Por el otro lado? Claro Ahora ya Por ahí ya no puedo ir yo A no ser Y claro Me tiene que quedar Toda la vuelta otra vez Pero Oye Yo creo que merece la pena ¿No? Hemos conseguido La aerodactilita No tenemos aerodactil Pero Lo tendremos algún día Digo yo De acuerdo Venga Venimos por aquí Aquí Antes más coño por aquí Damos toda la vuelta Y volvemos a hacerlo Chicos Total No creo que te hacemos Mucho No por aquí no era Tío Que le den Sí Que le den Venga va Venga va Venimos por aquí Bajamos ¿Eso que hay por ahí? Creo que es un Pokémon Que no tengo todavía ¿Eh? ¿Dónde está? Pues a saber Oh Estaba ahí No Otro Golbat En serio Tío Yo quería enfrentarme A algo O sea Yo no me quiero ir Del capítulo de hoy Sin enfrentarme A 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 Los Pokémon Si coger el Clefairy Y el Pokémon ese de tipo piedra Que hay por aquí Yo no sé Baja por acá Pero creo que ahí no hay nada ¿No? Ah pues sí Sí que hay algo Ostias Pues Voy a dar toda la vuelta Chicos Nos vemos ahora Cuando haya dado toda la vuelta Y bajamos A no ser Que me encuentre un Pokémon Que todavía no tenga Guiño guiño Que podría estar En algún sitio de por aquí O por abajo Vamos a verlo ¿Eh? Porque tiene que estar por aquí En algún sitio ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Está aquí No Otra vez Tío Puñeteros Golbat Tío Puñeteros Golbat Qué asco de Golbat De verdad De verdad Qué puñetero asco ¿Eh? Buah Bueno Venga va Ya no me va a salir Todavía Voy a seguir por acá Eh Otra vez Aunque no creo No suena igual No suena igual Que antes Otro más Vale Vamos a ver No quiero No quiero contigo No No Déjame ya tranquilo Hombre Déjame tranquilo Chaval Otra vez A ver Qué Pokémon será Eh Es el de piedra Otra vez Eh No Ahora me ha visto Pero que me cuentas Tío Que me he quedado A una distancia prudencial Me he quedado Una distancia Que tú dices Bueno pues vale Pues no ¿Sabes? Pues no Pues no Pues no Pues no Pues ya está Pero no No me he entendido ¿Verdad? Voy a estar Ok Huir Venga va Me meto Es que estoy de otra vez Es que de verdad Me la estás jugando Ahora está ahí arriba Ahí no lo voy a poder pillar Ahí no te puedo pillar Si salen más cerca Bien Si no No Ahí no Ah que es un Sol Eh que te den Tío Solrock no quiero Ahora tenía que convertirlo en un Solrock Bueno pues lo dicho Sé que es un Goldback Ah no Pues es un Solrock esta vez Pero vamos Que es lo mismo Que ya tengo uno Que no lo quiero Vamos a ver Solrock Para tu casa Hombre Ala Ok Venimos por arriba Un Goldback Es que no podía ser de otra manera Eh No podía ser de otra manera Venga Hullamos Perfecto Venga va Ok Saltamos por aquí Y ahora Nos ponemos la antenita Para no Equivocarnos Que me cuentas Que sigue siendo para allá No puede ser No es posible ¿Para qué he venido yo por aquí Entonces Sabes que te digo Que me voy de aquí ya Eh Me digo Para lo que podemos llegar a pillar ¿Qué va a ser? ¿Una Super Ball? ¿Una Ultra Ball como mucho? Es que no No lo hago más Yo pensaba que Que tenía un porqué Tenía un sentido todavía Pero no lo tiene No tiene sentido No hay nada Que tenga sentido aquí Huir Va Escapar sin problemas Vamos A guardar la partida ¿Vale? Ok Aquí estamos Guardamos la partida Y continuamos Tenemos que ir otra vez A la ciudad férrica A Demon S.A. Una vez más Hacia abajo Me dice que hay algo Hacia abajo hay algo ¿Por qué? Igual aquí a la izquierda ¿Eh? Espérate, espérate, espérate No perdemos nada Ya que estamos Hemos ya por algo oculto ¿No? Pues vamos a llevarnos algo oculto Y punto, tío Vale Esto por aquí Ah, pues no Pues no, pues no Vale Venimos por aquí Vamos a ver Que extraño Pokémon Es el que está por aquí Acesando ¿Qué Pokémon es? ¿Soldrock otra vez En el agua? Paso, Solrock Anda y vete al carajo Vale Y en lugar de venir por aquí Venimos Por acá ahora ¿No? ¿Era por aquí o no? Pero por aquí no yo tampoco, ¿eh? ¿O sí? Ah, no Mira, mira Esta es la que no he podido pillar antes Atentos Vamos a ver Too bad Huyamos de él Vamos para abajo Y Aquí Debe haber Algo Que no he conseguido todavía Es más, debe haber algo Porque por aquí Sí que no hemos estado En ningún momento todavía, ¿eh? Por acá abajo igual Que arriba Hay unas escaleras Aquí abajo hay una puerta No sé dónde va la puerta No sé dónde va la escalera No tengo ni idea de qué voy a hacer Pero ya que estamos aquí Estamos investigando la cabeza Pues mira Le damos caña, ¿no? Venga Escapa sin problemas ¿Qué hay acá abajo? Antes de nada Ah Esta es la salida de la ruta ¿Vale? ¿Y subimos qué? Que por cierto La salida de la ruta ¿Esa la he cogido yo alguna vez? Igualmente Como Ahora lo vamos a hacer Igualmente Vamos a salir por ahí Ya que tenemos la salida ahí cerca Pues salgo por ahí ahora Pero antes quiero mirar Pues que no recuerdo Haber venido por aquí Nunca en la vida Tío Pues parece que no hay Nada Ningún objeto Ni nada Sí Yo creo que sí Que habremos venido Lo parece que no me habré dado cuenta No me acordaré O yo qué sé ¿No? Os lo prometo Que es que no me acuerdo De haber estado aquí Eh Nunca Y por aquí Debe haber algo ¿Dónde estás en algo? Pues no tengo ni idea Todavía Estamos En camino De descubrirlo Es por aquí Tío Pero Se pierde la señal Wifi Aquí Es cama corazón Vale Vamos a ver Si hemos estado aquí Si podemos usar contra esta Es que Vamos a ver A ver qué Pokémon es Ya que estamos Que seguro que es un Peliper Un Winkle Peor todavía Y contra este No hemos luchado nunca Pero No significa nada Vamos a ver A ver En qué nivel está Según el nivel Sabemos Si es algo Que solamente Nivel 25 No No es Un lugar Que solamente Hubiéramos podido Llegar a él Después de hacernos La Liga Pokémon No es un lugar Tampoco demasiado Importante Digamos ¿No? De acuerdo Pues nada Esto lo hacemos De acuerdo Adiós luchadora Cecilia Y salimos de aquí ¿No? Salir de aquí A esta zona ya Porque aquí Igualmente Vamos a hacer Sub por aquí Porque hay que De verdad Estoy intrigado Estoy intrigado Por donde estoy aquí Porque no tengo ni idea Y de qué me voy a encontrar Por aquí tampoco Tenemos otra playa La cual Nos lleva A Si venimos Por aquí arriba Voy a poner esto Este va a querer Luzar contra mí Pero antes de nada Vamos a mirar Por aquí Por esta zona A ver qué hay Vale Esto es por un escondite Pero por ahí No tengo ni idea De dónde se va Y por aquí Por esta playa También Hay una viejilla ahí Bueno Pues hay que luchar Se lucha ¿Eh? Ah Bueno Ahora cuando volvamos De vuelta Oye Pero ¿Y todo esto? Aquí tenemos Vallas Oye Que cosa más extraña Todo esto Aparte ¿No? Vallas Dado Ah Oran He leído Dado Así por la cara Vale Otras dos Oran Perfecto Y por aquí Algama Vale Plantemos de nuevo Para la próxima Yo que sé Si volveremos O no Pero Eh Las últimas Son estas ¿No? Algama Y Oran Son nuevas No las he Pisado nunca Bueno Le he dejado Una de Cidra Una de Algama O una Oran Y después la otra de Algama Vale Esto por aquí Ah Y Regar Cierto De acuerdo Vale Perfecto Eh ¿A dónde vamos ahora? Pues me voy a quitar esto Y voy a acercar ahí Poco a poco A ver que Pokémon es este Wingu Pues no No quiero No quiero un Wingu Eh Aquí me falta algún Pokémon Pero los que me faltan Creo que son de tipo Agua Puede ser Igualmente Aquí hay algo o no Aquí ni nada Vamos a ver si no sale algún Pokémon Que no tengamos todavía aquí Por probar No Un Tilo De estos Anda Anda Vete pa' tu casa Por favor Tilo Que madre mía Vale Escapa sin problemas Salimos de aquí Vamos a hablar con la viejita esta Hola viejita ¿De qué nivel serán? Vamos a verlo Porque Claro Si son de nivel 20 Tanto como el otro Tampoco me interesa mucho Pero bueno Tiene Un solo Pokémon Y es un Karillama O sea que tiene que tener Buen nivel Nivel 30 Bueno Así así ¿No? Le metemos Lio Felización Y para tu casa Karillama De acuerdo Vale Vamos a usar contra uno más Y yo creo que Espérate Espérate Es verdad Estaba el Karateka Y estaba este también Pero aquí arriba ¿Qué es lo que había? Es que quiero ver ¿Qué es lo que había? Ruina Mariego Coldo Saca Sandslash Qué guay Me imagino al de Alola De tipo hielo Tengo ganas de tenerlo Pronto lo tendremos seguramente O eso espero Venga va Congelamos Superificado Y fuera De acuerdo ¿Tiene alguno más? ¿Otos Sandlash? Pues nada Te espero ¿Habrá Sandlash aquí? Estaría guachi Porque así Podré mandarme estos A A Sol y Luna Y puede tener Dos Sandlash distintos Vale Perfecto Se acabó A ver ¿Qué tenemos en esta zona? Porque Aquí no he estado nunca ¿Eh? Aquí no he estado nunca Pero de verdad que no he estado nunca Me parece muy raro Todo esto Tío Que no haya descubierto Que esto estaba antes Igual con la bici De montaña Lo hubiera descubierto ¿No? Polvo Curación Y me parece a mi Que ya hay nada más O sea Se podría subir Con la bici de montaña Si la tuviera Pero como no la tengo ahora mismo Pues tampoco puedo acceder A esto Y por aquí Tenemos un combate más Bueno Venga va Me dejo ¿Vale? Tú Mis machos Pelead ahora Macho ¿Tienes macho? Pues nada Va a ser un combate Easy De acuerdo Nivel 25 además Pobrecito Es que le meto un golpe Cabece Y me los cargo Mira, mira Y son No muy efectivos ¿No? Los golpes de cabeza De tipo normal Ah, pues no No me dice nada Bueno Vale No saque otro macho Pues vale Si es que Tampoco me afecta ¿Eh? Nivel 27 No me voy a despeinar Bueno Pues nada Chicos Lo voy a dejar por aquí Y continuamos En el siguiente capítulo Ya En ciudad férrica de nuevo Para continuar con este episodio Delta A ver que pasa con el meteorito ¿No? Vamos a ver que pasa con Con Pokémon Rubio Omega Chicos Lo dejo por aquí Espero todo Un montón Viene este vídeo Si pueden pulsar Like favoritos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Espérate 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 Que aquí No se puede gastaría Pues nada Venga Hala Bye Bye